De todo agradecer que nos permitan a distintos vecinos de Las Palmeras que podamos hablar en este ayuntamiento sobre nuestro barrio. Yo hoy concretamente voy a intervenir en nombre de un compañero joven, que tenía que estar, pero afortunadamente tiene un trabajo y no ha podido asistir. Entonces hablaré en el nombre que él lo haría. Yo en concreto soy Ricardo, nací en Las Palmeras hace 22 años y desde siempre he vivido en el patio Muracén con mi familia. En mi caso, el curso pasado acabé el ciclo superior de animación y actividades físico-deportivas en el IES, Los Perneiros. Y desde hace unos años trabajo en el Mercadona, en el perdón, en el Madona, de la carretera Palma del Río. Y ahí también trabajo otros tres jóvenes más de mi barrio. Reconozco que tengo unos buenos padres que me han apoyado y ayudado. También hemos pasado por malos momentos, en especial por el alcohol, que ha hecho mucho de mi vida. Pero hay muchos jóvenes de mi barrio que no tienen la oportunidad que yo he tenido. Hay muchos que han dejado los estudios porque no han tenido ningún apoyo ni ninguna motivación para seguir. Ni nadie, ni los orientadores que los acompañan. Si va a clase, bien. Si no, no pasa nada. A nadie le importa. Si estudia, bien. Si no, no pasa nada. A nadie le importa. Y tampoco tenemos alternativas que le permitan hacer una formación más adaptada a la realidad que estamos viviendo. Alternativas al interior del barrio, donde nos sentimos más y menos. Tampoco tenemos espacios donde estar, donde reunirnos, donde poder orientarnos o que se nos oriente desde la realidad de nuestra edad. Creo que puedo hablar por todos los jóvenes de las palmeras, sean hombres o mujeres. Es que viví en las palmeras una cosa. Lo he vivido cuando de pequeño iba a mirar baidas y los niños salían muy llenos. Cuando la orientadora laboral me aconsejó que en el currículum no pusiera la dirección de las palmeras. O cuando empecé a salir con mi novia, porque como somos distintos de otra gente de Córdoba y hay que demostrar que podemos ser personas más. Los chavales más pequeños con los que hacemos actividades extraescolares, viven esta negatividad de pensar que está todo mal. Si les preguntan qué quieren ser de mayor, a veces del fútbol, te dicen que no saben en qué trabajan y trabajan de lo que salga. Le digo al chache y al dueño, la asociación de vecinos, que esto tiene poca solución. Y ellos me dicen que aún hay tiempo. Que sí, que las cosas pueden cambiar. Pero que tenemos que ubicarnos todos. Que tiene que haber el relevo generacional y que ellos también han conocido malos momentos del barrio, como la época de la orina y se sale arrimando todo el mundo romano. Yo solo sé que hay mucha gente de las palmeras que merece la pena y que no es justo que estemos como estamos. Y que sí, se ha plantado un plan entero para el barrio que habrá que intentar porque no habrá más oportunidades, creo que no habrá. Y con las pocas que tenemos sería un absurdo no aprovecharla. Y con esto acabo. Espero que de verdad el plan que se presenta no se quede en papel. Y para eso creo que los políticos nos pueden ayudar mucho. Por último, para terminar, agradecer a los distintos colectivos de Córdoba su presencia y apoyo a nuestro plan. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Soy Mari Carmen, mujer y gitana del barrio de Palmera. Participo en la asociación de vecinos y hablo en nombre de todas las mujeres de mi barrio. Hoy la realidad de las mujeres de mi barrio es duro. Somos esposas, madres, abuelas, hijas y sobre todo el núcleo principal de la familia. Hoy en nuestro barrio la mujer no tiene muchas posibilidades. Por no decir ninguna, nuestra educación y formación en la mayoría de las cosas terminan en la adolescencia, casi siempre con un embarazo. Y en vez de poder vivir nuestra vida de adolescente, nos dedicamos a ser madres con falta de experiencia en cómo educar a nuestros hijos y sin querer el patrón se va repitiendo una y otra vez, sin que nadie haga nada. Al no tener formación adecuada y al ser necesario nuestro trabajo en casa para poder sobrevivir, ya que la mayoría de nuestros maridos están en paro. Los trabajos no podemos acceder, son duros y mal pagados, como empleadas de hogar o contratos basura, que no cambian nuestra situación. Pero la administración que corresponde justifica compuestos de trabajo por no decir que para acceder a empleadas de hogar, la mayoría de las veces no decimos que somos de palmera, ya que solo el hecho de vivir en el barrio existe un rechazo. Muchas de nosotras llevamos el trabajo, la casa, los hijos, los nietos y los padres adelante, sin tener ningún espacio para nosotros, que nos ayude a elegir a vivir mejor toda la carga que nos toca vivir día a día. No tenemos muchas posibilidades de formación, de talleres, de espacios, de encuentros con otras mujeres, de compartir, de dialogar, de descansar, de estar sin más. En nuestro barrio, otra realidad dura que hay son los mayores. Están muy solos y no tienen espacio donde encontrarse, dentro del barrio, donde estar un rato con otros mayores. Pasan muchas horas solos. Hay muchas mayores que son pequeñas pensiones y están manteniendo a familias enteras. Y gracias a ellos tienen toda la familia un plato de comida en la mesa. Cuando por su trabajo realizado y por todo lo vivido, lo único que les tocaría es vivir sin preocupaciones. Y nadie hace nada. Yo, hoy desde mi realidad y la realidad de muchas mujeres de mi barrio, os pido que apoyéis el Plan Integra de Palmera, porque creo que es la única forma de que nuestra realidad vaya cambiando, progresivamente y para mejor, ya que da respuesta a muchas necesidades en nuestro barrio. Muchas gracias. Buenos días, señora Doña Isabel Ambrosio, alcaldesa y presidenta del Ayuntamiento de Corúa, junta de gobierno local, aras de gobierno, pleno municipal, grupos municipales y sobre todo, vecinos y vecinas de la ciudad de Corúa, en especial, a mi barrio de Las Palmeras. Soy el presidente de la Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras y portavoz de todos los colectivos que requieren lo que es el barrio. Hoy quiero traer ante vosotros la realidad de mi barrio, completándolo lo que Carmen y Ricardo han aportado. Pero antes voy a hacer un poco de historia. En el barrio de Las Palmeras es donde más dinero se han invertido, en proyectos, obras, intervenciones, etc. Pero siempre sin contar con la gente del barrio. Yo pongo, voy, pongo mi chiringuito, estoy el tiempo que dura el proyecto, justifico los gastos y me marcho. Si te vi, no me acuerdo. Es decir, no ha habido nunca un seguimiento ni una continuidad y mucho menos se ha contado con nosotros para saber qué necesidades reales tenemos y si la intervención responde a necesidades y prioridades reales. Así que, por mucho que se haya invertido, sigue siendo un barrio estigmatizado por el resto de barrios de Córdoba. En la actualidad, el paro asciende a un 70%. El porcentaje de habitantes sin ningún tipo de estudio es de un 85,7%, siendo la media de la ciudad de Córdoba de un 16,1% los niveles de renta para un 76,2% de sus habitantes en menos de 600 euros al mes. Después de ocho años de profunda crisis y tras haberse agotado para muchos el paro, la tasa de desempleo en el barrio es de un 70% de la población. La situación de la zona es de abandono y está abocando a su población a la discusión social y a depender de las ayudas. Los vecinos de Palmera se encuentran al borde del abismo. Palmera, que nunca fue un barrio bollante, ahora es la imagen misma de la desesperanza para sus habitantes. Si ya es difícil cubrir las necesidades básicas, factores como la educación y la formación, que son la única vía para salir de la postración a medio y largo plazo, se han visto muy relegados. El asentismo escolar, casi erradicado tras diversos programas de los últimos años, vuelve a repuntar. Hay un deterioro grande de los vínculos sociofamiliares, escasa relación vecinal, poca participación ciudadana, venta y consumo de drogas, la prostitución, las agresiones, el abandono de responsabilidades cívicas y convivenciales, el pillaje, etc. pérdida de valores humanos, todo vale. No se hacen cumplir por parte de la autoridad las normas aplicables al resto de la ciudad. Un barrio muy dejado por la mano de las administraciones, que ha dado lugar a un gueto, con falta de muchos servicios públicos al interior del barrio, y una infraestructura que permita espacios de convivencia, de encuentro y de recreo. De aquí surge el PI, Plan Integral de Palmera, un plan hecho por los vecinos, que responde a las necesidades reales del barrio, un plan que pide una respuesta coordinada de todas las administraciones locales y autonómicas, para que no se solapen unas actuaciones con otras, dejándose a un lado sin cubrir necesidades básicas y fundamentales como puede ser la educación y la formación, y planes de empleo, que no sean contratos basura, que se cuente con nosotros. Nosotros tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Somos los que vivimos dentro del barrio y conocemos mejor que nadie la realidad de las familias, de los jóvenes, de los niños, y de los ancianos y sentimientos desde el corazón que no es el mejor ambiente para criarse y vivir. Tenemos la experiencia que las actuaciones que han surgido del barrio hace muchos años hoy siguen permaneciendo, aún sin ayuda de las administraciones. Como no poner ejemplo la hermandad de las palmeras y el club de fútbol que cumple su 50 aniversario. El compromiso de todos ustedes con este plan integral de palmeras, gobierne quien gobierne, a corto, mediano y largo plazo, no tiene color político. Lo único que pedimos es un futuro mejor para nuestro barrio, para poder ser un barrio más de la ciudad de Córdoba, sin tener que ocultar donde vivimos para que no nos permitan tener un trabajo, no nos miren y traten como cualquier vecino de Córdoba. A vosotros, como representantes de los vecinos de Córdoba, os pedimos que os hagáis cargo de este plan integral de palmeras, porque el barrio de las palmeras se merece un futuro mejor y porque como cualquier barrio es responsabilidad vuestra el dar respuesta a la situación que hoy está viviendo. Esto nos ayudará a mostrar ante las palmeras y el resto de la ciudad de Córdoba que somos capaces de ponernos de acuerdo, de dejar a un lado nuestros intereses particulares para trabajar en un proyecto común de mejora que pueda ser ejemplo para otras zonas y que pueda ser aún más grande a esta ciudad patrimonio de la humanidad. Termino agradeciendo al Consejo de la Mesa Ciudadana y a la Federación de Asociación de Vecinos su apoyo incondicional. Muchísimas gracias. 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 Gracias.